Y bueno gente, ahora estamos aquí con Gabriel Drago ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo, cómo? Bien Mano, ¿por qué habla abajo? Bien, todo tranquilo, mano, ahí relajado No tenía planeado cantar, pero bueno, el moreno me comprometió, pero no Va, mano, ¿cómo has visto tú todo este proyecto de Zumba Tu Tema? Vio la mano, o sea, chévere Claro, hermano, y puta, llegaste tú y moviste a toda la gente Lo levantaste, mano, clásico en ti, en toda la pan y run, mejor dicho ya Pa' que veas, pues, mano, cuando vienes a Lima tú ya sabes quién controla, papá El mejor de Perú siendo justo Si no eres justo, no, pero si eres justo, sí Va, mano, ¿qué es lo que se viene de Drago? No sé, porque yo usualmente grabo y suelto el tema después de un par de días O sea, nunca planeo nada, ¿me entiendes? Claro, tú sueltas así de la nada Sí, espontáneo Va, hermano, va Y nada, mano, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Gabriel Drago, pero en vez de la A de Gabriel, una B chica Gabriel Drago, así en Instagram, no uso Facebook, no uso ni pincho, solo uso Instagram Va, hermano, muchas gracias ¿Alguna pregunta polémica? ¿Alguna pregunta polémica? ¿Qué quieres, hermano? Lo que quiero, hermano, estoy activo Mano, ¿por qué no respondiste la tiradera de Atoruntela? ¿La qué? La tiradera de Atoruntela ¿Me tiró eseón? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? No me enteraba, hermano ¿No te has enterado? No ¡Allá! 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 ¡A cagón! ¡A cagón! Mano, pero yo lo publiqué, ¿no? Yo no te sigo, hermano ¡Eres un cagón! ¿Sabes por qué? Eres un recontra cagón, huevón Eres un huevón, eres cagón, huevón ¡Puta madre! Mano, siempre contigo hay esa polémica, ¿no? De que tú lanzas indirectas ¿Drago lanzas indirectas o directas? ¿Directas? ¿Por qué indirectas? Porque nunca menciona nombres ¿Y eso lo hace una indirecta? ¿Cómo? Si fuera una indirecta, tú no sabrías para quién es Ah, entonces tú crees que es una directa Que la gente ya sabe, ya Claro O tú no lo sabes Ya, ¿para quiénes son, hermano? Si se puede saber Tú ya sabes, tú ya sabes La gente ya sabe Poco Floro Tú ya sabes Tú no paro publicando, compadre Yo soy el que descubre Tú eres Cristóbal Colón, el que descubre ¡Ah!